como están bienvenidos a casa de campo siembra hoy hoy les quiero hacer un tour de el jardín de las floraciones que están en este momento no me los quiero perder porque están muy preciosas y la verdad es que como algunas pues no son solamente son de temporada así es que tengo que grabarlos y enseñárselos y porque pues media vez se termina la floración pues ya vamos a esperar hasta el próximo año y están bien preciosas así que vamos a comenzar de este lado en esta parte de aquí este si ven los vídeos anteriores van a ver que hay un ligero cambio porque aquí había una una asalia que les contaba que nunca dio flores desde el tiempo que estoy aquí ya estaba aquí la asalia pero este la quitamos la pusimos en otro lado donde puede hacer este arbusto nada más pero este la quitamos y esperamos que haya pues de flor verdad y aquí pusimos este se acuerdan que tenía unas canastas no canastas sino que macetas y ya se vino el agua y me estoy empezando a mojar se acuerdan que había unas macetas que tenía el año pasado de plantas que yo compré y ahí pues este aquí están unas y aquí pues en las macetas tenía estas lilis lilis más que todo había sembrado ahí estas lilis también hay este crisantemos y también tengo unos iris que los había sembrado juntos y ahora que las siento aquí que las pongo aquí y veo que están como muy juntos las cosas así es que vamos a ver si las removemos después de que hayan florecido las iris ya no van a florecer porque ya este creo que ya pasó el tiempo de ellas y no crecieron y no trajían este botones todavía así que vamos a esperar hasta el otro año que maduren un poco más y allá está otra lili ahí las dos que ven ahí son unas malvas que sembré que les enseñé que había comprado en paquetes bueno la verdad es que hay tres no sé si el otro va a salir o no las azaleas están en plena floración están floreando todavía tienen botones que abrir quizás está muy aquí este también tengo unas hortensias ahí que estoy pensando si este año van a florar o no pero este vamos a ver aquí estamos viendo el el jibisco el jibisco se hace bien grande entonces hay que dejarle este gran espacio y como el jibisco y yo hemos estado trabajando pusimos moch aquí y algunas flores ya florecieron otras que todavía están en maceta y todavía no sé dónde sembrarlas tengo una oreja de lamb lamb me llaman sembré una que es la que está abajo y la que está arriba pues este lo voy a dividir para sembrarla en otro lado hay cosas que todavía no hemos terminado pero que ahí vamos pero aquí les quiero enseñar esto miren que chulada miren que chulada de clematis que ha salido este año está florecida 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 y aunque yo crecí que iba a crecer más alta pero en realidad florean hasta donde llegó y de aquí para allá va a empezar a dar sus retoños y creo que va a subir un poco más miren que preciosura y aquí hay una combinación y hasta ahora todavía no sé si son dos o es una sola pero yo creo que son dos aquí tengo unas plantas que todavía me falta que sembrar y aquí están los este los ah se me olvidó que ya florearon y que estaba muy contenta porque florecieron que son los tulipanes este ya ahorita ya están muriendo y regresando para reposo así es que miren que belleza de planta miren a los dos lados está llena pero llena de flores miren que preciosura y la combinación que tiene con las flores por ratos las veo moradas por ratos las veo ocres y es una preciosura la verdad es que es una preciosura aquí de este lado yo les enseñe creo que les enseñe este nuevo bancal que hicimos para este jardín que mi esposa me está diciendo que le llene de flores ya sembré varias plantas y aquí pues tengo unos chiles y unas berenjenas que tengo que ir a sembrar ahí al huerto y que las he dejado aquí no sé si sembrar estos estos amarillas estas plantas amarillas estas flores amarillas ay se me olvidó como se llamo lo voy a poner aquí en el porque cuando se estoy grabando se me olvida las voy a no sé si ponerlas aquí dejarlas aquí o llevarlas al huerto que allá pues también por el olor que ellos emanan este es bueno para las plantas para que no lleguen algunas plagas miren aquí sembré las plantitas estas de flores rosadas también sembré unas este salvias esta es una salvia y aquellas son unas acuérdenme ustedes se me olvidó pero he sembrado dos de cada una tengo otras dos este de lavanda lavanda esta es una lavanda tengo otras dos lavandas ahí para este ver si las siembra aquí aquí tengo espacio pero no sé todavía no sé todavía porque quiero sembrar otras plantas y todavía no sé qué sembrar miren me voy a la torre para este lado la torrecita la llamo yo y pues solamente le he puesto algunos algunas petunias y los otros pues ellos han salido ahí había unas plantas que yo creí que iban a salir y no me salieron porque aquí tenía unos treboles y creí yo que iban a salir y se iban a poner muy bonitos pero no pero no salieron entonces las siempre vivas están saliendo y miren están pensando a echar hijitos por eso es que les llaman hands and chicks están empezando a dar sus hijitos y la verdad que sólo esas esas he sembrado esta es una menta esta menta la quiero quitar de aquí la sembrarla en otra maceta y sembrar aquí una planta más bonita y buscarle la verdad que buscarle un lugar ok vamos a ir de este lado ok así se ve de este lado donde están la clematis y las clavelinas las clavelinas se han puesto pero tan preciosas este año yo no sé si es este año o yo las estoy viendo mejor pero se han expandido se han expandido más y miren qué belleza de floraciones si ustedes las ven de cerca están tan lindas de todos colores miren este color es precioso lindo 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 y allá pues nos queda el espacio para darle el espacio al hibiscus pero aquí en el centro creo que no va a llegar hasta aquí y quiero ver qué siembro aunque ahí sembré una planta que todavía no me acuerdo qué es pero la sembré a ver qué qué flor no sale y a ver si sale más frondosa porque creo que no le estaba yendo bien las rosas están empezando a florecer están empezando a abrir sus botoncitos y ya están llenas de flores aquí también me salieron unos lilis lilis que sembré el año pasado miren miren esto qué preciosura qué preciosura están bellísimas miren este rosado está tan bello me encanta me encantan me encanta que están lindas se pusieron tan lindas y aquí creo que voy a sembrar más porque creo que solo quedaron esas dos y me dice mi esposo que comprara más pero hasta ahora no he visto de venta así como las compré estas he visto solo en macetas grandes y están caritas entonces como que todavía no hasta aquí hasta que vea algo que encuentre barato miren ahí es otra lily allá puse esa maceta que va a dar unas estas se llaman creo que las las que están ahí esta que está creciendo ahí vamos son unas flores rosadas y pues vamos a ver cómo siguen después he sembrado algunos iris aquí también de este lado no florearon ya pasó creo yo el tiempo el tiempo de floración y estas que ven ahí son las las amarillas que ya dieron su floración allá atrás llevo una una dalia esa dalia es una blanca que veo que es la que me sale todos los años y está linda aquí está mi la rosa rosada y aquella es la amarilla y atrás me voy a meter un poquito ojalá que no quiebre nada aquí tengo las hortensias que la verdad estoy esperando que den floración y hasta ahora pues nada también están las asalias que ahorita están en su momento de floración y todavía falta que florezcan más llevan bastantes bastantes botones y miren las rosas ya están empezando a abrir después le vamos a hacer un tour de las rosas a ustedes un tour miren aquí está otra miren la amarilla ya salió una está preciosísima linda 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 no veo que han salido nada no veo que han salido nada así que así se ve esta parte de aquí miren que preciosa este es un espectáculo de flores en el suelo y déjenme decirles que son lindas estas para cubrir suelos les crece quizás como un pie de alto un pie de alto para aquí no si es que es una belleza les voy a enseñar aquí esta rosa me la está bastando algo el año pasado fue el tomate y ahora tiene una plaga que voy a ver que le hago y pues ahora creo que tal vez le va mejor porque pues hemos echado más tierra ya que hicimos este jardín si no pues vamos a tener que reemplazarla vamos a ir al otro lado bueno vamos a ir aquí de este lado en las granas solo hemos puesto esas canastas todavía tengo otras siempre viva miren hands and chicks ahí está más grande la conseguí grandota y esta vamos a ver como nos va con ella la estoy dejando aquí en el sol aunque la he tenido dentro de casa porque si no pues se me moría y todas estas que vamos a sembrar en las canastas y algunas todavía también creo en el suelo para que se extiendan y que den flores en el suelo esto les quiero enseñar miren esta peonilla el año pasado el año antepasado me salió y yo dije que es esta planta y este dije yo se parece a las plantas de la peonilla si es una peonilla la dejé y miren ahora va a dar una dos flores y eso me sorprendió este año se me están este necesita como un soporte porque ellas tienen a caerse y están por abrir y estoy muy contenta por eso las esta plantita que estaba llena de flores se las enseñe verdad y pues ahora ya este ellas ya este ya están dejando su floración voy a tratar de como hacer de propagar más para poner en otros lados hay una lily de lily que sembré de las plantas que venden en paquete las sembré ahí y ya están saliendo y el otro año pues le vamos a poner un soporte mejor a este porque el viento se la está llevando para allá y para acá pero está por abrir y estoy tan feliz por eso aquí tiré unas semillas y algunas pues no han salido todavía este vamos a ver que que hacemos hemos tratado de poner monstruos pero ya no nos alcanzó así que estamos este viendo poner más este es el jardín que casi no le hemos dejado prácticamente con las plantas que están miren aquí están las las como se llaman estas las siempre les digo y ahora se me olvidó las no son un pinos ya les voy a decir aquí atrás porque ahí da sombra sembré unas sultanas para ver si se me expanden y por lo menos van a ver flores en esta parte de aquí también tenemos las azaleas y también aquí va una rosa que mi esposo sembró ve y ya va a dar flores estas no son tan floríficas pero con unas dos florcitas que de pues se ven preciosas y adornan el jardín aquí todavía hay ciertos arreglos mi esposo ha puesto este cosa aquí para que salga el agua de este lado porque dice que ahí se emposa entonces este vamos a ver este como pues se ve bueno así se ve esta parte de aquí ahorita está muy bonita con las floraciones de las azaleas y todavía ya se empiezan prácticamente a florecer todavía les falta en este lado aquí está esta otra también floreciendo y aquí el año pasado había una había perdón había una azalea pero por alguna razón sentimos que se murió entonces viene sembraron hibiscos aquí pero estoy viendo que está empezando a dar su brote miren ahí miren estoy viendo que está empezando a dar brote ya le quitamos el puesto pero la verdad es que no hemos arreglado bien todavía este este jardín esta parte de aquí es la que nos cuesta a veces ver que le hacemos y siempre lo dejamos por último pero algo que les quiero enseñar es esto miren voy a ver floraciones de petunias 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 de este año y están se ve que van a estar preciosas porque esto está grandísimo estas pelotas están grandes unos botonones que tiene exagerado así que pienso que el otro año voy a ver más floraciones de esta peonía creo que aquí me está saliendo un un este un girasol y estas son todas las gladiolas que salen todas estas se llena de gladiolas todo este jardín prácticamente pero dentro de ellos hay toda esa maleza toda esa maleza miren aparte de que cubre toda la vinca que tenía las flores eh tenía las flores azulitas ya la cubrió entonces vamos a ver qué hacemos la vinca como les dije pues guardé una aquí por si acaso la quitamos eh y vamos a guardar otras partes aunque allá debajo allá han salido varios también eh ahí está otra peonía que espero que el otro año sirve de flor porque ahora ya me estoy contentando con las peonías estamos eh enamorándonos de ellas y ni han florecido todavía aquí tengo esta eh clematis también esa clematis eh siento que ahora está más desmejorada que el año pasado eh yo pienso de que si le arreglamos porque creo que se está estrangulando con la con toda la maleza que está saliendo ahí y con la y con la eh esta que dio florcitas azules también siento de que es bastante invasiva entonces creo que le vamos a ayudar echándole más tierra y pues poniendo quitando eso o por lo menos este tenerla eh controlada miren compre esta rosa es una rosa amarilla miren aquí está ya está y no la he sembrado todavía la compré hace tres días y miren en tres días porque ha estado lloviendo se ha puesto así entonces la quiero sembrar aquí entre medio de esto y tal vez así podemos remover y tengo una rosa que le enseñé al principio que la voy a poner también aquí en medio para que las gladiolas también tengan donde eh eh sostenerse porque las gladiolas eh rápidamente se caen con las flores y aquí eso está precioso y el el la preciosura de este jardín ahorita es esto miren que preciosidad miren aquí para que lo agarren más completo miren eso está precioso precioso aquí van a salir unas flores blancas que son las deisys que le enseñé el año pasado sembré también unas sultanas de este lado y todavía está esta miren que hojotas las que ha dado ella ahí también sembré otras sultanas allá este ya está terminando la floración de la de la camelia y no sé ustedes que dicen pero este quiero sembrar esta clematis blanca aquí y que se suba al eh a este árbol al árbol a este nido que le han hecho aquí esto ya estaba aquí como les digo pero quiero sembrar esta para que combine hagan una combinación con la morada azul a que se vean bonita las dos y el año el año siguiente que pueda dar sus primeras flores completas porque ahora sólo me dio una así la compré con un botón así venía y pues quiero ver cómo se ve la combinación se va a ver preciosa las dos así que así está el jardín nuevo que hicimos hay varias plantas que sembramos por ejemplo aquí tengo unas lilis unas lilis está la camelia la clematis blanca que quiero sembrar no sé qué digan ustedes allá atrás tengo una azalia una azalia estas rosas les quiero poner algo para recogerlas porque siempre se me tiran al suelo y voy a hacer creo que una de las cosas de tomate de hierro que compramos y creo que una de estas voy a poner aquí esta ustedes la vieron y aquí casi no se ven están en toda la orilla las dividí y la sembré en toda la orilla ya se las voy a enseñar bien porque desde lejos no se ven por el color de la tierra y como les digo las hojas ya empezaron a hacer su trabajo también empezaron a caer y espero que estoy tratando de sembrar plantas que sean fuertes para que puedan salir cada año y que no les afecte todas las hojas pesadas que caen de este lugar aunque como usted ya les he dicho que ya les he dicho que mi esposo ha cortado varias ramas ha tratado de dejar libre esta parte entra un poco más de sol para que las plantas puedan crecer tire bastantes semillas y hasta ahora no veo nada 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 en el suelo así es que no sé si van a salir pero en esta maceta si veo que van saliendo y todo el todavía no sé qué es lo que va saliendo aquí sembré unas sembré unas lompinos sembré unas con flowers que no sé cuáles están saliendo aquí la verdad no conozco cuándo acaban de salir pero a medida que van creciendo pues voy a ver que en realidad salió en esta maceta pero en el jardín por sí no ha salido nada 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 que esté creciendo y esto me ha ayudado en todo esto porque ha estado lloviendo hace dos días estuvo lloviendo dos días seguidos y ahora pues está empezando a querer llover otra vez así que me ha ayudado a que estas plantas se mantengan se mantengan en este lado para que porque están recién sembradas y la camelia está como que le gustó bastante bien está echando nuevos brotes así es que hoy sí veo que quiere crecer porque sí estaba bien triste la verdad es que no ha dado floraciones todavía bueno si el año sí dio floración un par de floraciones y es una rosada yo creo que las enseñé pero este no la he visto que quiera crecer bien ahí entre medio he sembrado unas este hostas y aquí pues yo me había equivocado y es hostas hostas las que están saliendo y daily list en esta de aquí y miren allá está mi mi maple japonés así es que esto es el tour que les tengo en estos momentos espero lo hayan disfrutado miren aquí cerca si se ven las plantas están bien bonitas están bien bonitas están creciendo preciosas como les digo hice de dos plantas que vieron aquí hice saqué cuatro cinco 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 las esparcí las separé y hice cinco y con las lluvias me ha estado ayudando para que ellas crezcan ahí tengo unas hostas que compré desde pequeñas allá tengo otra y allá pues tengo otra que todavía no han salido en aquella parte de allá y allá pues está saliendo también no está saliendo ya terminó de dar floración la familia que teníamos ahí así es que eso es todo mi gente espero que lo hayan disfrutado espero que compartan comenten y se suscriban adiós